Fin del intervalo Quinta parte Y si me aflazó la formalidad Es que nunca me gustó la sociedad Bienvenidos nuevamente al canal Prof. José María Guerra. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema de una de las bandas más grandes de la historia del rock argentino y latinoamericano Sui Generis Banda conformada principalmente por el dúo de Charlie García y Nito Mestre que vamos a compartir, vamos a ir escuchando, analizando a mi estilo, tratando de contarles lo que yo interpreto a partir de este tema compuesto por Charlie García que tiene indudablemente un contexto muy particular y que tiene que ver con la docencia especialmente Cuenta Nito Mestre que la canción la compuso Charlie recordando vivencias de su colegio un colegio de caballitos del mismo barrio donde yo vivo en Buenos Aires en donde reaccionaban frente al rigor de los maestros de las normas de las formalidades típicas de aquel entonces también Este tema que parte de de alguna manera de mostrar la rebeldía de jóvenes rockeros de pelo largo trasciende con su sentido ampliamente esas experiencias y podemos analizarlo desde la filosofía como vengo haciendo en mis clases desde los 90 El tema es del año 73 pertenece al disco Confesiones de Invierno y comienza justamente hablando del aprendizaje aprende a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes pero en el fondo esto me cansó estas normas que se me imponen desde afuera me cansaron y se me cansó estas formalidades que nunca me gustó la sociedad En el tema hay algo de evasión de la responsabilidad aplicando la responsabilidad en la sociedad cual sistema que nos puede llevar a ser malos pero diría Rousseau pero no, hay muchísimo pero muchísimo más que eso Sigamos escuchando la melodía de este tema fantástico y compartiendo poco a poco la filosofía que hay detrás En todo el sur Oh lluvia de abril Quiero saber Dónde debo ir No puedo estar Sin poder crecer Aprendiendo las lecciones Para hacer Viento del sur Viento del sur O lluvia de abril Quiero saber Dónde debo ir Y ya es hora entonces de empezar a asociar esto con un filósofo muy en particular Immanuel Kant Filósofo del siglo XVIII Iluminista Este filósofo nacido en Königsberg y cuentan que nunca salió de su pueblo donde estudió donde fue profesor universitario porque consideraba que no valía la pena donde un londinense alguna vez le preguntó cuánto tiempo había vivido en Londres por la propiedad con que hablaba acerca de Londres en esa charla y él le dijo ¿Para qué quiero viajar a Londres? Si tengo mapas Si tengo libros Con eso basta Un filósofo formado en la filosofía de Wolf Es decir la filosofía racionalista que intentó hacer una gran síntesis entre el racionalismo y el empirismo de David Hume pero que terminó sosteniendo una filosofía más racionalista que la de los filósofos anteriores El filósofo del deber del deber por el deber mismo No quiero estar sin poder crecer aprendiendo las lecciones para hacernos dice las canciones y acá vemos la reacción La reacción a un deber que se impone desde afuera No es una canción en contra de los deberes o por lo menos yo no la interpreto así Justamente quiero crecer quiero saber cuál es mi camino qué es lo que debo hacer para encontrar el sentido de mi propia existencia la felicidad que todos anhelamos pero cuando ese deber no sale de la propia esencia de la propia naturaleza sino que se impone desde afuera nos termina reprimiendo ¿Se puede aprender a ser mejores? Claro que sí ¿Se puede aprender a desarrollar los propios talentos? Claro que sí de eso se trata el aprendizaje ¿Se puede aprender a ser? No simplemente se es salvo que sea otro el que decida quién tengo que ser y en ese caso el deber se me impone el no porque no el sí porque sí y yo no puedo ser yo mismo y me empiezo a reprimir frente a lo cual o anulo mi deseo de felicidad o anulo el sentido de mi existencia o rompo absolutamente todo en una rebeldía que tampoco termina haciéndome bien Sigamos un poquito más con la canción Y tuve muchos maestros sé que aprender todos conocían su ciencia y el deber nadie se animó a decir una verdad siempre el miedo fue todo hoy Y tuve muchos maestros de qué aprender pero solo conocían su ciencia y el deber acá pareciera que citan las dos grandes obras de Kant la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica en la crítica de la razón pura Kant expresa su teoría del conocimiento plantea que hay que ir a la realidad como el juez ante el testigo a inquirir a preguntar no a contemplar no a entender no a ver dentro sino a construir para Kant la realidad comienza a presentárselos a través de los sentidos pero como un caos como un desorden y a ese desorden de sensaciones es el sujeto el que tiene que amoldar con formas moldes vacíos de contenido a priori anteriores a la experiencia en primer lugar al nivel de la sensibilidad de espacio y tiempo luego ya ha obtenido el fenómeno caos de sensaciones más espacio y tiempo a nivel de la inteligencia con las categorías que nos permiten conocer lo que es la cosa en mí pero no la cosa en sí nos permiten conocer cómo es la realidad para nosotros claro que Kant se da cuenta de que esto es muy riesgoso y su planteo nociológico puede conducir al relativismo si cada uno conoce solamente cómo es la realidad para él esto podría ser un caos y Kant no es relativista no es un hombre del fin del siglo XX ni del siglo XXI es un racionalista y en ese sentido coincido el relativismo es disolvente pero para escapar a él en vez de decir que podemos llegar a conocer lo que son las cosas si contemplamos si humildemente nos abrimos a la realidad dice las categorías son universales todos tenemos los mismos moldes crítica de la razón pura los maestros que solo conocen su ciencia y el deber porque en la crítica de la razón práctica paradójicamente Kant con el espíritu iluminista de libertad igualdad y fraternidad nos habla de la libertad pero la libertad es no depender de nada ni de nadie salvo del deber el imperativo categórico obra de tal manera manera que tu obrar pueda ser elevado a máximo universal el deber sobrenombre que reduce este imperativo a una palabra se impone por el deber mismo si obro contra el deber obro mal si obro con el deber no sé si lo hago por una cosa u otra es inmoral ¿por qué? porque dependería de mi amor hacia el otro de mi interés por el otro de mi interés por mí mismo solo tengo que obrar por deber porque ser libre es no depender de nadie y el deber es una priori categoría universal que viene con nosotros y por lo tanto tengo que hacer lo que se debe hacer el pensamiento kantiano se esparció cual reguero de pólvora por el siglo siguiente por el siglo XIX porque era muy cómodo el no porque no el sí porque sí es mucho más rápido y se impone porque detrás de eso viene la coerción la fuerza se metió en el mundo del derecho con Hans Gelsen y el expositivismo jurídico se metió hasta en una forma de vivir el cristianismo que no es acorde al evangelio hay que ir a misa porque hay que ir a misa eso no es así hay que ir a misa por amor no porque hay que ir a misa pero el deber se impone por el deber mismo y genera sin duda lo que vemos en esta canción la reacción pero volvamos a de donde sale la canción ellos dicen que sale de la historia del colegio de ellos con sus maestros y de esos maestros que a veces Nito Mestre contando estas anécdotas cuenta con mucho gusto que pudo volver después de años al colegio después que le habían dicho que no volviera más a cantar allí y encontrarse con los maestros actuales pero bueno sin generalizar muchos maestros se escudan en la ciencia y el deber también por temor el miedo el miedo que supone para un docente decir realmente lo que piensa miedo por lo que puedan pensar de mí y miedo por el compromiso que implica si yo digo algo que yo pienso si lo piensa Kant si lo piensa Aristóteles o Platón bueno es problema de ellos lo que yo pienso a partir de ahí tengo que ser coherente dar testimonio de vida con eso que pienso fuera y dentro del aula en mi vida pública y en mi vida privada y eso genera mucho temor por eso más de uno se escuda en la ciencia y el deber y en una buena planificación sin mirar nunca la esencia de las cosas Kant dice que son no homénicas que no se pueden conocer porque la realidad es un caos que hay que construir y entonces escudándome en eso en negar todo tipo de dependencia a lo real dependencia hacia el otro empatía con el otro encuentro con el otro y encierro en la propia razón pareciera que así no hay salida como dice sui generis en el fantasma de Canterville sin embargo en esta canción se nos presenta un camino de redención de Canterville que el tiempo traerá alguna mujer una casa pobre años de aprender como compartir un tiempo de paz que soy y lo traerá todo lo demás y como les decía lo maravilloso de este tema es que trae una salida trae un camino y ese camino no es la rebelión sin sentido que destruye todo yo siempre digo en las clases que a Kant que se impuso en el siglo XIX que se manifestó en el ejército prusiano en el ejército de la nación socialista y tantas otras visiones totalitarias del siglo XX le siguieron los neocantianos esos hijos no queridos que en la segunda parte del siglo XX dijeron gracias Kant por el deber guardate perdón gracias Kant por la libertad guardate tu deber gracias Kant por las categorías guardate su universalidad que cada uno haga lo que quiera las categorías son subjetivas históricas culturales o incluso personales entonces cada uno hace lo que quiere esos son los fines del siglo XX principios del siglo XXI pero pero la canción no cae en esa reacción la canción no cae en la reacción de Nietzsche que se llamaba Kant araña imbécil de entraña judeocristiana porque araña porque había tejido todo un sistema de construcciones imbécil porque decía Kant se volvió idiota deficiente mental así lo llama ¿por qué? porque decía ante el moralismo kantiano tenemos que ser inmorales ante su racionalismo irracionales no no cae la canción en esos extremos la canción es de una filosofía existencial más que existencialista tampoco es sartreana tampoco es propia del existencialismo ateo francés la canción nos habla de la esperanza de la esperanza en una vida sencilla el tiempo traerá alguna mujer una casa pobre años de aprender cómo compartir un tiempo de paz y lo maravilloso de esta canción nuestro hijo tendrá muchas respuestas para dar traerá todo lo demás una vida sencilla una vida de amor una vida de encuentro una vida de empatía nos permite encontrar el sentido más profundo de las cosas encontrarnos con las esencias de las cosas reencontrarnos con nosotros mismos y tal vez encaminarnos nuevamente hacia esa felicidad que todos buscamos alcanzar y así lograr el verdadero aprendizaje más allá de aquellos que bien intencionados o no se escudaban en la ciencia más que como un medio para la búsqueda de la verdad como un medio para la autoprotección esta canción ha sido maravillosa me ha servido durante años en el buen sentido de la palabra para dar las clases para explicar y quería compartirlas no dejar de compartirlas ahora con ustedes si les ha gustado no dejen de suscribirse al canal muchísimas pero muchísimas gracias por estar gracias